Las personas a menudo dicen que las palabras bonitas no untan las chirivías y la agricultura desempeña un papel crucial que la humanidad no puede prescindir. Hoy en día la tecnología de maquinaria agrícola sigue impresionando con dispositivos controlados a distancia de varios millones de dólares que muestran notables avances tecnológicos. En este video exploramos estas innovaciones y te invitamos a unirte a nosotros en este viaje. Antes de profundizar recuerda suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestros últimos videos. Ahora procedamos. Para iniciar el video de hoy estoy emocionado de presentarte el pulverizador Pantera 4503. Fabricado por Horsch, esta máquina se destaca como uno de los modelos más avanzados en la industria agrícola actual. Con un potente motor de 335 caballos de fuerza y una capacidad del tanque de productos químicos de hasta 4.500 litros, el Pantera 4503 asegura un rociado eficiente sobre grandes áreas, hasta 50 hectáreas por hora. Equipado con control GPS y bombas de alta presión, esta máquina es la opción ideal para los agricultores que buscan mejorar la productividad y la precisión en la agricultura moderna. En segundo lugar, en nuestra lista de hoy está el volteador de compost Aeromaster PT-170X. Con la capacidad de procesar y distribuir fertilizantes a una velocidad de hasta 170 metros cúbicos por hora, el PT-170X es ideal para mejorar la calidad del suelo y aumentar la productividad agrícola. Su sistema avanzado de control y operación flexible contribuyen a mejorar la eficiencia del trabajo al tiempo que minimizan costos y promueven la sostenibilidad en entornos rurales. En tercer lugar, no podemos pasar por alto la tecnología robótica más avanzada disponible hoy en día. El robot cosechador de tomates Benito POC, equipado con control basado en inteligencia artificial y sensores avanzados, el Benito POC identifica y cosecha tomates maduros de manera precisa y rápida. Esto no solo reduce las pérdidas, sino que también garantiza una calidad óptima del producto, aumentando así el valor de mercado y la rentabilidad para los agricultores. En cuarto lugar, la sembradora neumática 3000-CB4000 Fexercua Ultra, fabricada en Corea, presume de capacidades potentes y eficientes, logrando velocidades de siembra de hasta 3.000 o 4.000 semillas por minuto, una cifra impresionante. Diseñada con tecnología avanzada, esta máquina garantiza alta precisión y operación estable, al tiempo que minimiza el desperdicio de materiales. Cumpliendo con estrictos estándares de seguridad y medioambientales, la 3000-4000 Fexatut Ultra es la opción ideal para las explotaciones agrícolas a gran escala que requieren eficiencia y confiabilidad en los procesos de siembra. En quinto lugar, la cosechadora de trigo, Casa 8250, encarna el progreso y la eficiencia en la agricultura moderna. Con un robusto motor diésel de 300 caballos de fuerza y un tanque de grano de 5.000 litros, la Casa 8250 combina tecnología con potencia. Equipada con sistemas precisos de corte y trilla, aumenta la productividad de la cosecha hasta en un 20% en comparación con modelos anteriores. La Casa 8250 es realmente la opción principal para los agricultores que exigen fiabilidad y máxima eficiencia en cada temporada. En sexto lugar, la cortadora de flores de tulipán New Holland C 6.162X se considera una compañera cercana de los agricultores holandeses conocidos por sus campos icónicos de tulipanes. Diseñada específicamente para recortar toda la flor de tulipán durante su plena floración, esta máquina asegura que los nutrientes se dirijan completamente al bulbo en lugar de la flor, optimizando así la calidad del bulbo para el cultivo de la próxima temporada. ¿No es intrigante? En séptimo lugar, el cosechador de papas Grime Evo 282X de Asa Lift se destaca por su tecnología avanzada y su impresionante rendimiento. Al cosechar eficientemente hasta 10 toneladas de papas por hora, esta máquina minimiza costos y mejora la competitividad para los agricultores y las empresas agrícolas. Es un claro testimonio de la innovación en la producción agrícola comprometida en agregar valor a esta industria. Octavo, el pulverizador de pesticidas Challenger RG645 Cerro Gator, impulsado por un robusto motor caterpillar de 345 caballos de fuerza, es un símbolo del avance agrícola. Con el sistema de boquillas Aim Command Flex y una anchura de pulverización de hasta 120 pies, esta máquina garantiza alta eficiencia y precisión en diversas condiciones. Equipado con tecnología de control avanzada y suspensión independiente, el Challenger RG645 Cerro Gator no solo ahorra en el uso de pesticidas, sino que también mejora la productividad y la durabilidad en todo tipo de terrenos agrícolas. Noveno, el sistema de riego por aspersión de Valley Irrigation representa una sofisticada combinación de tecnología moderna e innovación en la agricultura. Conocidos por su alta automatización y rendimiento óptimo, los dispositivos de Valley Irrigation no solo conservan eficientemente el agua, sino que también ofrecen flexibilidad y conveniencia para los agricultores. Las características de control remoto y la adaptabilidad a diversos terrenos son particularmente destacables, ayudando a optimizar la producción y promover prácticas ambientales sostenibles a nivel global. Con un compromiso con la innovación y la calidad, Valley Irrigation continúa contribuyendo al desarrollo sostenible de la industria agrícola. Desgradezco Lissende y ella le dicen de Oquet. Décimo, debemos mencionar, sin duda, el cosechador de vegetales ASA Lift TK2000, diseñado específicamente para la eficiente cosecha de vegetales, especialmente el repollo. Con su diseño especializado y características de corte preciso, esta máquina aumenta la productividad y reduce los costos laborales. El ajuste flexible de altura de corte y la operación estable del ASA Lift TK2000 garantizan alta eficiencia en las operaciones agrícolas modernas. Un décimo, el cosechador de uvas New Holland Broad 990L está diseñado de manera única para adaptarse a hileras altas y extensas de viñedos. El New Holland Broad 990L garantiza capacidades excepcionales de cosecha, equipado con sistemas de corte láser y tecnología de posicionamiento GPS para una cosecha precisa y eficiente. Sus capacidades de ajuste automático se adaptan a diversos terrenos y condiciones climáticas, asegurando alto rendimiento y eficiencia energética durante la operación. Además de estas máquinas modernas, la agricultura también ve modelos de cultivo innovadores y únicos, como el sistema de cultivo de flores con aroma de túnel que ves aquí. Este sistema no solo soporta una variedad de flores, sino que también permite el cultivo simultáneo de vegetales, permitiendo que todas las plantas absorban agua y luz de manera uniforme durante el movimiento sin la ayuda humana. Verdaderamente un concepto notable e inteligente, ¿no es así? Décimo tercero, el cosechador de papas Fendt 722. Vario, el cosechador de papas Fendt 722. Vario, el cosechador de papas Fendt 722. Vario, con su potente motor y sistema de control inteligente, no solo optimiza la eficiencia de la cosecha, sino que también minimiza el desperdicio y ahorra energía. Equipado con tecnología de última generación, el Fendt 722. Vario proporciona comodidad y confiabilidad para los agricultores durante la producción, cumpliendo con estrictos estándares de protección ambiental y seguridad laboral. Confiabilidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aseguran un recorte rápido y uniforme del césped. Mientras tanto, el Fendt 936, con su potente motor y avanzado sistema de dirección electrónica, no solo proporciona una gran potencia de tracción, sino que también asegura un control preciso y eficiencia de combustible. Estas dos tecnologías combinadas forman un equipo perfecto para mejorar la productividad y la calidad del trabajo en la agricultura moderna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.